El consumo privado ha crecido razonablemente hasta el trimestre anterior, un poquito por encima del producto, incluso en los últimos datos de cuentas nacionales se da la reversión de eso y el consumo privado crece un poco por debajo del producto, lo cual muestra la prudencia de los uruguayos que de alguna manera están internalizando, que se viene en tiempos como expresaban los representantes del Ministerio de Economía, en donde la mejora del bienestar y el crecimiento se va a hacer de forma más gradual, pero también una situación en donde no hay un exceso ni un boom de crédito al consumo que ponga en riesgo la estabilidad del proceso, incluso hasta desde el punto de vista monetario y de la composición de monedas del crédito al consumo, el 98% del crédito al consumo está expresado en moneda nacional, con lo cual también desde ese punto de vista tenemos suma tranquilidad.